¡Argentinos! Para la gente como uno, para la gente rica Para la gente que puede pagarlo, gente bien vestida Luego otro día me subí a un avión de las líneas argentinas Venían dos pendejos ráperos fumando porro arriba ¿Cómo no se podía fumar? ¿Qué velocidad? Me dicen ¿Cómo lo detectó candidato? Pero claro, ¿cómo no voy a detectar la rasta, el arito, el tatuaje? Todos tomando aviones de las líneas argentinas No tienen mejor idea los de la cámpora Que mandan los militantes Antes el militante militaba en serio Iba tocando el bombo, era peronista Andaba en colectivo, en tren Claro, no tuvieron mejor idea, levantaron los trenes Ahora que hacen, se van a los congresos en aviones Y después dicen, no, despegan por la ceniza volcánica Presidenta, ¿qué quiere? ¿Que andemos nosotros con un estropajo Sacando la ceniza volcánica? Por favor, eso lo tiene que hacer alguien del gobierno Por eso quiero alertarlos Este gobierno ha cometido todos los errores posibles Todos los errores posibles La gente los vota porque esto es un viva la pepa Viva la pepa, viva la guita Cuando nos avivemos de lo que realmente está pasando en este país Va a ser demasiado tarde, como dijeron algunos correligionarios míos Como alertó la misma Lilita Carrió El pueblo quiere escuchar una sola mentira Y es que ahora podemos viajar en aviones Por favor Aviones eran los de antes Era cuando lo manejaba Marsano Cuando por ejemplo lo manejaba Aerolíneas Argentinas Era manejado por Iberia Ahí era donde nosotros teníamos un calo de cultivo De lo que era el vaciamiento de una empresa nacional Pero se viajaba con un nivel Usted se acuerda cuando los cubiertos eran cubiertos No ese cerruchito de mierda que te dan ahora que no corta nada Estoy desesperado Los otros días pedí un café en Aerolíneas Argentinas Y me trajeron un saquito con un poquito de agua tibia Por favor, me tuve que hacer un té en pleno vuelo A 10.000 metros de altura Comer un sándwich Anda a ver la bayonesa esa Si no está vencida con todos los sindicatos No tienen mejor idea Hacen paro todos ahora Por eso yo les digo Si alguna vez soy gobierno Voy a volver a privatizar Aerolíneas Argentinas Se lo voy a dar a dos o tres amigos míos Que juntos, conmigo en el poder Vamos a hacer una aerolínea Para que viajemos poca gente Para que podamos despegar en esta Argentina En un Boeing 737 de cabotaje 8 o 9 amigos No importa si el avión es para 170 Pero eso vamos a comer bien Vamos a poder viajar Y fundamentalmente vamos a poder llegar en horario Como aquellas aerolíneas grandes en el mundo Algunos me dicen Pero no ve, candidato Que se ha fundido American Airlines Fundido American Airlines Por favor, no digan boludeces Viajen por el mundo Miren lo que son los aviones Un avión de las líneas argentinas Llega o no llega Llega o no llega Despega o no despega No podemos vivir así Por eso les digo Apoyen al partido al medio Apoyen a Maxi Mortiva Facho Y este país ¡Despega! Para crecer derechos Maxi Mortiva Facho El tutor que la Argentina necesita Partido al medio V lugar para Vir ہے E ve nokiej Envertir a Alemania Fácil